Contarte, sofré esta aplicación llamada You Can Perfect. Esta aplicación es una aplicación muy buena, tiene algunos problemas en relación a la publicidad, o sea tiene algunos botones que son bastante engañosos y además tiene publicidad en la misma aplicación, pero bueno la aplicación por ahí vale la pena porque tiene muchísimo para hacer en cuanto a la edición de fotografía, sobre todo a la edición del rostro y embellecimiento del mismo. Como podemos ver aquí tenemos dos publicidades que están bien marcadas, que dice una dice ad y la otra también dice ad abajo, pero también regalo diario es una publicidad, también el botón que está al lado del botón configurar es una publicidad. Por lo tanto tenemos tres cosas que podemos hacer con esta aplicación, editar la foto, editar cualquier foto, hacer un collage o sacar una foto en vivo, en directo y aplicar algunos filtros en esa foto en directo. No es de las aplicaciones que te muestran, te ponen cosas en la foto en directo, puedes agregar stickers o efectos muy complejos en la foto en directo. No es ese tipo de aplicación, pero sí es un tipo de aplicación en donde podemos editar la foto de manera muy muy compleja y completa, o sea que podemos hacer. Yo voy a voy a hacerlo en un rostro para que veas todo lo que se puede hacer. Aquí me he bajado algunas imágenes de efecto de la misma aplicación que trae, como se dice, de ejemplo y este. Aquí tenemos la fotografía que vamos a editar. Como podemos ver tenemos dos botones aquí abajo, dos categorías, uno que es editar, fíjense todo lo que podemos hacer solamente con el botón editar y fíjense todo lo que podemos hacer con el botón embellecer. Como podemos ver está bien bien claro. Si le damos a auto tenemos ajustes automáticos de embellecimiento, fíjense aquí arriba tenemos un botón comparar, ahí está. Tenemos pocos ajustes pero que podemos probar si queremos. Si tocamos aquí en cara vamos a poder ajustar la cara este en el caso de que los ajustes de cara no estén bien. Fíjense que si le doy aquí me va a poner más cara para detectar otro rostro si queremos. O sea que podemos editar dos rostros o tres en una fotografía. Esto no está en muchas aplicaciones. Es una buena porque si te sacas una foto con alguien y quieres editar los dos rostros vas a poder. Si vamos a efectos tenemos muchos efectos que podemos descargar y muchos efectos que están instalados. Estos que podemos descargar son categorías. Son categorías. Bueno ese está descargado. Creí que no estaba descargado. Son categorías. Entonces podemos aplicar un efecto. Fugas de luz. Fíjense. No sé por qué me aparece la canasta. No sé si es que está. A ver si lo toco aquí. Bueno esto es lo que yo te decía que tiene. Ven ahí está. Tiene algunos botones engañosos con lo cual uno pierde mucho tiempo en eso porque no sabe exactamente si es una cuestión de la. Ven este es otro efecto que hay que hay que pagar. Este pero bueno aquí tenemos muchos efectos que no podemos que hemos descargado. Por ejemplo ahí está. Fíjense un efecto Halloween. No podemos hacer nada con ellos. O sea solamente es aplicable el efecto. No se puede hacer nada. Fíjense que aquí podemos ir a la tienda. Un botón que aparece en muchos lugares y podemos ver todos los efectos que podemos descargar. Ahí sí podemos ver cuáles son pagos y cuáles son en forma cuáles son gratuitos. Fíjense que yo estuve usando este que ya lo descargué. No hay muchos gratuitos. Aquí tenemos uno gratis. No sé si está descargado o no. No está descargado. Ahí lo podemos descargar. Este y así podemos ir descargando distintos efectos. Esta aplicación tiene publicidad y aparte vende ciertos efectos y ciertas cosas. Bueno aquí tenemos algunos efectos que podemos aplicar. No voy a aplicarle ninguno. Pero bueno ese es el menú efectos. Vamos entonces al menú. Aquí el botón suavizante. Esto es para suavizar el rostro. Comparamos. No hay mucho cambio. Un poquitito no más. Pero eso suaviza el rostro. Remodelar cara. Bueno aquí tenemos sobre todo el tema del mentón. Fíjense que ha modelado el mentón. Lo ha achicado. Si lo queremos hacer en forma manual. Esto es algo que aparece en muchos menúes. Directamente allí nos aparece una flecha. Fíjense que voy a estirar para arriba. Y allí he modificado levemente la cara. Vieron. Allí está. Tarda un poquito. Pero no tarda porque es lenta la aplicación. Tarda porque tiene tanta publicidad que está tratando de descargar o que está tratando. Bueno allí vemos la diferencia. Esto lo he hecho solamente con la flecha. También podemos hacerlo para abajo. Fíjense. Vamos a hacerle el rostro para abajo. Ahí va a tardar un poquito en hacerlo. Ahí está. Queda un poco extraño. Pero bueno. Cualquier parte del rostro la podemos hacer en modo manual o en modo automático. Ahí va a volver y ahí está en modo automático. No le vamos a aplicar nada. Vamos a... Eso es redondear la cara. Ahí quedó como estaba. Podríamos achicar un poco el mentón. Vamos a achicarle un poco el mentón. Aunque esta chica no necesita mucha... Mucho mejoramiento, por decirlo de alguna manera. Ahí le hemos aplicado el mentón y allí se nota como hemos achicado un poco la barbilla. Color de piel. Aquí tenemos color de piel. Fíjense qué bueno esto. En este caso el color de piel es bastante oscuro. Si no lo veríamos más todavía. Pero fíjense que allí he cambiado el color de piel. Después tenemos... Bueno, color de piel o tono. Tenemos la mejora de la nariz. Allí nos va a achicar la nariz. Vamos a compararlo. ¿Ven? Ha quitado un poquito de sombra de allí. Esto va a variar de acuerdo al rostro que estés modificando. Fíjense cómo ha modificado de alguna manera la nariz. Bolsa de ojos. Aquí se va a ver muy bien. Porque aquí hay algunas sombras. Entonces aquí se va a ver claramente cómo ha quitado las sombras debajo de los ojos bastante. Agrandar los ojos. Agranda muchísimo. Con bastante precisión. Fíjense que no lo notamos. Pero si tocamos en comparar. Ven que hay un agrandamiento de los ojos. Bastante, bastante grande. No lo vamos a dejar porque parece un gato. De acné. Aquí tiene un detector de acné. Allí ha detectado algunas imperfecciones y son borradas inmediatamente. También lo podemos hacer en forma manual. Tocando algunas partes para eliminar el acné si es que lo hubiera. Sonrojado. Esto es un... A diferencia de otras aplicaciones, tiene un sonrojado muy muy sutil. Fíjense la diferencia. Muy muy sutil. No tiene maquillaje. Se lo vamos a dejar. Más alto. Bueno, estos dos botones son para la figura. Aquí podemos modificar la figura si es que la hubiera. En este caso no la tenemos. Por eso no nos la marca. Y también tenemos el modelador de cuerpo o remodelador de cuerpo que podemos tocarlo con el botón y podemos modificarlo. Eso es para las figuras. No lo vamos a hacer aquí, pero es muy muy sencillo. Fíjense, sonrisa funciona impresionante lo que hace esta aplicación. Muy muy bien detectada la boca. Fíjense que hemos agregado una sonrisa. Después sin grasa no entendí muy bien cómo funciona este botón, pero supuestamente elimina algo del rostro, que quizá aquí no lo podemos hacer porque el rostro está bastante perfecto, pero no sabemos quién es. Contorno realza el rostro, aplicando sombra alrededor. Fíjense lo que sucede. Ahí está. Fíjense la diferencia entre antes y después. No me lo está dando. La diferencia. Vamos. Bueno, algunas cosas de la aplicación son un poco lentas. No nos ha pasado con otras aplicaciones en este mismo teléfono. Pero quiero suponer que es por la publicidad. Ya digo, ya digo que esto no nos ha gustado. Bueno, aquí no se está viendo el cambio que hay, pero el contorno nos da un... Ven, ahí está. Eso nos daba el contorno. No nos dejaba comparar con lo anterior. No sé por qué. Ahí está. Ahí se ve bien claro cómo se ha resaltado el contorno. Lo vamos a dejar así. Después tenemos a brillantar los ojos, que es la parte interior del ojo. Allí nos va a brillantar. Fíjense qué impresionante cómo nos ha brillantado los ojos en forma muy, pero muy notable. Otra vez no nos deja utilizar el botón comparar. Pero bueno, vimos la diferencia. La diferencia con... Quizás estén acumulando los comparados. Doble párpado, párpados, aplicaciones, genera un doble párpado, que es como un resalte del párpado inferior, o del párpado superior, perdón, y allí le da un resalte a los ojos. Ojos rojos, en el caso de que tengamos ojos rojos, por la foto está activado o desactivado. Esto es una función muy simple. Después tenemos blanqueador de dientes, funcam y maquillaje que nos llevan a una publicidad. Fíjense cómo va a tardar. Nosotros creemos que está haciendo algo la aplicación, pero en realidad está tratando de abrir una pantalla con la publicidad. Espero que no se me tilde, así te puedo seguir contando cómo es esta aplicación. Como vemos, esto es bastante tedioso hasta que entendemos... Ven, allí está. Hasta que entendemos qué es lo que quiere hacer la aplicación. Estos otros dos botones no los voy a tocar. Estas son... Uy, lo toqué sin querer. Estas son publicidades que la aplicación tiene inserta en sus botones, de otras aplicaciones que tiene la misma empresa, que al parecer se dedica bastante a este tipo de aplicaciones, que son, la verdad que es muy, muy buena. Seguramente esta aplicación puede ser muy buena. Si quieres, mírala. You can make up para aplicar maquillaje. Seguramente debe ser muy buena y debe estar asociada a esta aplicación. Después tenemos el menú editar. El menú editar es impresionante también, teniendo en cuenta que ya con lo que hicimos, hicimos muchísimo. Tenemos efectos para agregar a la foto. Fíjense que aquí son los mismos efectos que antes. Que son los filtros, fíjense ese que bueno que quedó. Vamos a dejarlo así y ya tenemos una especie de fotografía cinematográfica. No sé por qué me la... Ah no, no pasó nada. Podemos recortar, espejar, girar, hacer lo que querramos aquí. Podemos ajustar con este tipo de controles que están en muchas aplicaciones, tipo Photoshop y otras aplicaciones para fotografía. Aquí podemos ajustar la exposición, el contraste, la temperatura del color. Ahí me voy al rojo y ahí me voy al azul. El tinte, fíjense que estos ajustes quedan. No es que tengo que resetear los ajustes. La saturación del color. Los reflejos. Y las sombras. Y con más ajustando, dándole color a las sombras. Fíjense que he transformado la fotografía en algo realmente muy cinematográfico, sin querer. Le toco así y ya he aplicado esos ajustes. La opción texto. Esto está muy bueno porque no hemos visto que tengan estas aplicaciones. Muchas no tienen texto. Así que podemos decir que esto está muy, muy bueno que tenga texto. No sé por qué se me ha quedado tildada aquí. Algo no está funcionando. Vamos a salir. Ahí está. Bien, fíjense que tenemos para ajustar el texto. Tenemos para ajustar el tipo de tipografía. Allí podemos cambiar el texto que tenemos allí. Podemos agrandarlo. Podemos cambiar el color. Y podemos también agregar bocadillos. Fíjense todo lo que podemos hacer. Esto, lo que digo, no lo hemos encontrado en otras aplicaciones. Le podemos dar un resalte. Le voy a sacar el bocadillo para que lo veas al resalte. Aquí le aplicamos sombra con este botón. Y aquí tenemos resaltado. Ven que hace un recuadro de color. Muy, muy bueno el aplique de texto. Digo que no hemos visto en aplicaciones de este estilo tantos otros ajustes para agregar textos y demás. Eliminación. Nos elimina algunas partes hasta seis. Seis otras partes de la foto. Esto es un poco extraño, pero extraña el comportamiento. Pero es para hacer pequeños retoques. Fíjense que si toco aquí. Ahí le pongo aplicar. Y ahí me va a estar rellenando esa parte. No sé con qué. No sé qué es lo que hace exactamente. Pero aplica una especie de relleno con lo que tiene al lado. En este caso no se nota mucho. Pero si lo hago más grande, tocando aquí. Fíjense, vamos a hacer así. Vamos a ver si podemos aplicar ahí. A ver qué es lo que nos hace. O creo que estoy borrando. Ah, perdón. Creo que estoy borrando. Tengo que hacerlo con el otro comando. Aquí. Ahí está. Entonces si aplico. Ahí me va a generar una especie de relleno en esa zona. Fíjense. Creo que rellena con el color que está más cerca. Bueno, en este caso ha quedado extraño. No lo voy a dejar. Después mosaico. Esto es un pixelado. Si queremos pixelar una parte de la foto. El famoso y tan conocido pixelado. Y después tenemos pegatinas. Impresionante esto. Debo decir que no. No he encontrado tantas cosas en una aplicación que tenga para el rostro. Hay algunas aplicaciones. Te las voy a listar por acá arriba que son parecidas. Si es lo que buscas es esto. Bueno, allí lo que buscas es este tipo de aplicaciones. Esto es una pegatina que podemos. Tenemos categorías que podemos descargar. Fíjense que tenemos muchas. Algunas ya están descargadas. Otras no. Ahí descargo la pegatina. Y podemos ir aplicando distintas pegatinas. Donde querramos espejarlas. No podemos cambiar el color. Pero podemos modificarlas. Y tenemos muchísimas. No las voy a dejar. Bueno, marco. Aquí tenemos distintos marcos. Muy creativos. Aquí tenemos un montón de marcos para descargar. Vamos a descargar ese. Fíjense que bueno. Descargó rápidamente. Podemos. La marca de agua no podemos editarla. Allí nos vamos a que compremos la duplicación. Maldigo. Esa función que tiene esta aplicación. Aquí tenemos esto. Lo que sí podemos editar son estos textos. Fíjense que bueno el marco. Lástima la marca de agua. Pero bueno. Si queremos podemos comprar la aplicación. HDR. HDR es justamente la aplicación de cierto relieve a la fotografía. Y resalte. Borde. Tenemos borde. O este iluminado. Fíjense que bueno que ha quedado ahí. Interesante. Tocamos allí. Y ya hemos dejado la aplicación. La fotografía. Con un efecto casi irreal. Tenemos desenfoque. Aquí podemos aplicar diferentes tipos de desenfoque. Fíjense que bueno. Este desenfoque. Que podemos modificarlo a nuestro antojo. En estrella. En corazón. Podemos. En elipse. Podemos tocarlo. Fíjense que lo podemos dejar ahí. Y podemos aplicar mayor o menor desenfoque a nuestra fotografía. Fíjense que si la aplico mucho menos. Como la cara quedó en primer plano. Y el resto quedó desenfocado. Tenemos esta opción que nos da un desenfoque general. No lo voy a dejar. Pero bueno. Ya nos damos cuenta de qué es lo que. De qué trata el desenfoque. Viñeta. Lo mismo. Parecido al desenfoque. Salvo que es. Tenemos. Es un poco. Ahí está. No creí que era ovalado. Pero no. Allí podemos hacer este tipo de desenfoque. Fíjense que bueno. Y ahí quedaría. Como si tuviera luz en el rostro. En realidad. Está sombreando las partes exteriores. Aquí no estamos en desenfoque. Perdón. Sino en viñeta. Después. Escena. Nos abre otra vez. Un. Un menú. Con la publicidad. No es. Lo que molesta que abra la publicidad. Sino que tarde en hacerlo. Fíjense que yo estoy. Yo estoy con el wifi conectado. O sea. Tengo buena conexión. No es que tarda por la conexión. Escena. Pincel mágico. Vamos a ver si nos abre la publicidad o no. Ah. Pincel mágico. Es buenísimo. Ya lo he probado. Fíjense que bueno. Esto. Tocando sobre la pantalla. Nos aplica. Un efecto. De. Este. De pinta con estos diferentes efectos. Fíjense. Efecto de luz. Muy muy bueno. Podemos borrarlo si queremos. El borrado es un poco fastidioso porque es chiquito y no podemos agrandarlo. Fíjense que me está costando. ¿Ve? Pero bueno. Si tenemos algún detalle que queremos borrar. Fíjense que ahí de a poco. He podido borrarlo. Muy muy bueno. Fíjense que es este. Se ubica aleatoriamente. Tenemos unos. 3. 4. 7. 3. 6. 6. Efectos. Que podemos aplicar. Muy muy bueno. No lo vamos a dejar. Y después tenemos otra impresión que es. También está muy bien. Es parecida. Parecido al otro. Pero nos aplica un efecto. Que podemos modificar y ubicar a gusto. Muy 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 buenos. Aquí si podemos descargar otros. Más o menos unos 15 tenemos para descargar. Pero bueno. Está muy bien esto. No podemos modificarlo. Pero en relación al color. En algunas aplicaciones. Es posible modificar el color. De estas sobre impresiones. Pero en este caso. Simplemente. Tocamos allí. Si tenemos transparencia. Que es muy interesante. Fíjense como ha quedado esto. Vamos a dejarlo así. Y vamos a dejar. Nuestra foto. Este. Ya. Como estaba. Como estaba. Estaba viendo. Modificarlo. Y tenemos diferentes colores. Y tenemos diferentes colores. Fíjense que bueno ese. Y tenemos también diferentes tamaños de pincel. Aquí podemos dibujar. Y también escribir. Y también escribir. Y escribir. Porque no. Podemos ir hacia atrás. Muy bueno este comando. Que no lo encontramos en muchas aplicaciones. En este caso. Lo voy a editar. Y aquí tenemos. Luego del pincel. FunCam. Y maquillaje. Que son. Dos links. A dos aplicaciones. Hago una pequeña pausa. Lo último que te digo. Guardar. Simplemente le damos a guardado. Al botón de acá arriba. La foto será guardada. En nuestra galería. Y se nos abrirá una pantalla. Para que podamos exportar. Para que podamos. Compartir nuestras fotos. Con las redes sociales. Habitualmente. Este guardado no es tan lento. No sé por qué ha tardado. Pero ven. Allí tenemos. Para compartirlo en nuestras redes sociales. Podemos subirla a la nube. De la misma aplicación. Si es que somos. Si es que nos hemos. Registrado. En la aplicación. Y podemos continuar. Editando la foto. Lo cual está muy muy bien. Muy 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 bien. Hago una pausa. Y enseguida te muestro. Salgo de aquí. Vamos a salir. Fíjense. Que buena la foto que hemos hecho. En poquito. Poquito tiempo. Esto queda en nuestra. En nuestra. Carpeta. Después te voy a enseñar. Como. Fíjense que aquí hay dos. Este. Fotografías. No sé por qué. Eh. Eh. Creo que nos guarda una de respaldo. Después te voy a enseñar. Cómo configurar la aplicación. Pero lo que te voy a decir ahora. Bueno. Allí no salta una publicidad. Tampoco sé por qué nos ha saltado una publicidad. Pero lo que te voy a enseñar ahora es. O te voy a mostrar. Es cómo usar el collage. Y cómo sacar una foto. Pero hago una pequeña pausa. Porque ya llevo 25 minutos. De. Este video. Y hablando muy muy rápido. Espero que valga la pena. Pausa. Porque ya llevo 25 minutos. De. Este video. Y hablando muy muy rápido. Espero que valga la pena. Bien. Entonces me quedo por contarte. En esta pequeña breve. Brevísima pausa. Eh. Lo que podemos hacer con el collage. Y la cámara. Bien con el collage. Es muy simple. Eh. Tenemos. Solamente 6 fotos. Podemos elegir. Nada más que 6 fotos. Eh. Vamos a ver si elegimos. Aquí. Aquí yo tengo un collage. Un collage. Collage. Ya hecho. Que es este de aquí. Fíjense cómo ha quedado. Bueno. Ahora estamos eligiendo fotos. Así que voy a elegir dos. Nada más. Para hacerlo rápido. Damos aquí arriba. Elegimos las fotos. Como vemos tarda. Eh. Y allí tenemos. Eh. Como son dos. Nos aparecen estos diseños. Van variando los diseños. De acuerdo a la cantidad de fotos que coloquemos. Aquí tenemos solamente. Eh. Tres diseños. También tenemos. Eh. Podemos. Eh. Editar el texto. Eh. Bueno. Como ven. Está tardando la aplicación. Esto se debe seguramente. A. La bajada de publicidad. Como ya he dicho. Eh. Ven. Allí está saltando la publicidad. Eh. Es. Queda claro que. Este. No sé que he tocado. Sin querer. Allí arriba. Bien. Eh. Aquí están los. Los tipos de. De diseños. Que son tres. Nada más. Eh. En este caso. Cuando tenemos dos fotos. Si damos clic aquí en el botón más. Tendremos. Nos va a listar la cantidad de diseños. De acuerdo a la cantidad de fotografías que elijamos. Fíjense que para dos fotos. Tenemos todos estos diseños. Bastantes. Eh. Para una foto tenemos otros diseños. Ven. Allí tenemos otros diseños para una foto solamente. Para seis fotos tendremos otros diseños. Eh. Como estamos en dos fotos. Vamos a bajar otro. Por ejemplo podemos descargar este. Eh. Por suerte se descarga bastante rápido. Fíjense que allí ya se está. Ya se ha descargado. Eh. Vamos hacia atrás. Y ven que ya. Aquí ya tengo el diseño nuevo. Que era ese. No se pueden. No se puede editar el logo. La marca de agua de. De la aplicación. Pero si se pueden editar los textos. Eh. O por lo menos. En algún momento he podido editar los textos. Ahí está. Ahí se puede editar la fecha. En este caso es una fecha aquí abajo. Y aquí tenemos el texto que seguramente. En este caso no sé si. Quizá no puede ser editado. Pero en la mayoría de los casos sí. En la mayoría de los casos los textos pueden ser editados. Ven. Tocamos ahí. Ponemos el texto que querramos. Y ahí está. Ya está editado. Y aquí también podemos editar la fecha. En este caso cualquiera. Cualquiera. Esto es lo que podemos hacer con el collage. Este. Si vamos hacia atrás. Este. 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 Esto es lo que podemos hacer con marcos. Ven que aquí aquí están todos los que están descargados. Esto es lo que tenemos descargado. Bueno podemos seguir descargando. Eso es solo lo que puedes hacer con el collage. Y para terminar. Como vemos no es una gran aplicación para hacer collage. Pero algunos son bastante divertidos. O son bastante interesantes. Para terminar nos quedaría entonces la cámara. La cámara vamos a ver este. Que tenemos este filtros. Podemos. Tenemos este viñeta. Tenemos el formato. Allí podemos ir cambiando de formato. Del formato que querramos. Aquí le podemos tocar la luz. Aquí podemos tocar como una guía. El botón este rosa que no lo voy a tocar. Para que no tardemos demasiado en explicar esto. Esto es para grabar video en vivo. Con los filtros aplicados. Los filtros que tenemos aquí. Que estamos usando. Ven. Estamos usando este. Ven allí los murciélagos. Es un filtro de Halloween. Este. Son los mismos filtros que tenemos. Para en el menú de edición. Podemos aplicar los filtros. En vivo y en directo. Ven. El filtro paisaje. No nos permite. Modificar el rostro. No nos permite. Achicar. O agrandar. Este. La. 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 El mentón. O los ojos. Y demás. Solamente podemos aplicar estos filtros. Vamos a tocar aquí. Para ver. Que más tenemos. En qué tipo de filtros. Para no mentirte. Si se pueden aplicar cosas. Pero son filtros. No son stickers. Son efectos. No son stickers. Los que podemos agregar. Como vemos aquí. Tenemos muchos que son pagos. La mayoría. Aquí tenemos uno gratis. Se pueden agregar. Algunas. Algunos reflejos. Y demás. Pero no. Podemos. Agregar. Stickers. O cosas divertidas. Como otras aplicaciones. De las cuales. Hemos hecho. Bastantes. Reseñas. Tenemos. Casi. Esta es la aplicación. La reseña número 25. Que hemos hecho. Allí están. Allí están aplicados. Está aplicado el filtro. Lo podemos tocar. No. Perdón. No los tocamos. Cuando tocamos la pantalla. Va cambiando el filtro. Esta es una manera rápida. Aunque no esté el filtro. El filtro. Elegido. O el botón elegido. Podemos ir cambiando los filtros. Ven que son. Como son los filtros. Son. Simples. Agregados. Y nada más. Sacamos la foto. Y la foto. Nos sigue apareciendo publicidad. Ah bueno. Comprar más paquetes de filtro. Bueno. Este. No sé por qué. Si era que era gratis. Era comprado. A ver qué es lo que está pasando. Ahí está. Ahí nos sacó la foto. Este. Y aquí podemos. Embellecer la cara. Repetir. Aquí tenemos un control. Que no sé si es embellecimiento de cara o qué. Pero seguramente no. Porque si tocamos embellecer la cara. Nos vamos a ir a. Este. A que guarda la fotografía. Y te abre el menú edición. Y si no simplemente podemos guardar. Y nos dará. Una forma de compartir la foto en nuestras redes sociales. Como vemos. Este. Este. La aplicación se está alentando. Eh. Ahí seguramente nos aparece el menú edición. Y seguramente nos aparecerá alguna publicidad. Bueno. Todavía no. Muy bien. Este. Bueno. Y aquí pasamos al menú edición. Que es el menú que ya conocemos. Y que estuvimos contando en esta aplicación. Esto es todo lo que tenemos para decirte. O todo lo que se puede hacer con esta aplicación. Lo último. Bueno. Podemos aquí configurarla. Eh. Podemos cambiar. El veía por acá. Calidad. Alta. Acceder a la ubicación. Eh. No sé por qué. Este. Quieren. Quieren. Las aplicaciones de foto. Muchas. Buscan acceder. A la. A la ubicación GPS. Para poder publicar fotos con ubicación. Aquí tenemos cómo podemos guardar la foto. La ruta de guardado. Que es muy interesante esta opción. Lo de abajo son todos links a la aplicación. Eh. Podemos entonces como cosa principal cambiar la calidad. Y cambiar la ruta de guardado. Este. Y algunas otras cosas que tenemos aquí arriba. Que son detalles de cámara. Sonido de cuenta atrás. Optimizar la calidad de la vista previa. Etcétera. Pero. Lo más importante. Que es poder cambiar la ruta de guardado. Y. Este. La calidad de la fotografía. Este. Fíjense que. Podemos darle a esta ultra. Ultra alta. Este. Pero no podemos. Eh. Hacer HD. Porque esto es para la aplicación. Paga. Eso es todo lo que tenemos para decirte. Con esta aplicación. Que se llama. You. Can. Perfect. Perfect. Y que. Este. Tiene mucha. Publicidad. Es como que termina siendo en algún punto trabada. Porque saltan y saltan ventanas. Pero bueno. Nos permite trabajar. Y tiene algunas cosas muy interesantes. Todas relacionadas con la edición de fotografía. De rostro. Y un poco. De edición de fotografía de cuerpo. Hasta acá llego. Para no hacerlo más largo. Ya llevo como media hora. Casi media hora. Así que muchas. Muchas. Muchas gracias. Y pueden seguir mirando. Tenemos más de 25 aplicaciones. Con las que hemos. Hecho tutoriales. Y también puedes ir a nuestro sitio. Y allí tenemos varios artículos de cada aplicación. Y un artículo. Que te detalla simplemente. Como es cada una de ellas. Muchas. Muchas gracias. Gracias.